Hola chicas y chicos, bienvenidos a otro videito más, gracias por darle click a este sub video y bueno, en esta ocasión vamos a estar trabajando un diseño chicas con mucha transparencia vamos a estar trabajando un diseño con una mezcla que acabo de hacer es una mezcla plateada holográfica con un poquito de destellos en rose gold está muy 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 bonita la verdad este diseño está pues un poquito largo el video no está tan largo porque como les diré chicas, está medio largo pero a la vez no está a tiempo real, espero que ustedes lo entiendan bien lo vean y lo aprecien bien, espero que agarren cualquier tip de aquí cualquier idea para hacer sus propios diseños y pues bueno, que les puedo decir, este diseño me encantó es como para una novia, para una quinceañera para este tipo de temporadas ya que son frías chicas recuerden que las temporadas, las uñas se van poniendo mediante las temporadas, sabemos que hay mucha actualización en las uñas acrílicas, diferentes diseños, diferentes técnicas pero también los diseños básicos, recuerden que son de diferentes a o como se dice, a la temporada que estemos pues para que me entiendan, no sé si me trabé o me entendieron o me expliqué bien, pero pues en fin lo que estamos haciendo en estas uñas solamente es aplicar esta hermosa mezcla que como les dije en el principio del video yo la acababa de hacer es una mezcla chica holográfica plateada con rose gold muy bonita la mezcla, la verdad que sí la clienta se fue encantadísima con este diseño es el segundo video que le hice lo que son las uñas a la clienta recuerden que la temporada de que se usa una mano de una con un estilo y la otra mano diferente pues bueno, esta clienta me pidió esto y yo a continuación pues se los traje aquí a compartir lo que tiene esta clienta es que tiene el problema de que se come las uñas es el, no sé cómo se dice no me acuerdo muy bien la palabra pero bueno, como ustedes pueden observar yo le pegué los tips muy bien se los rebajé y le apliqué una capita de acrílico cristalino antes de empezar a hacer mi trabajo porque hice lo de la capita de acrílico cristalino ustedes van a decir ah, pero Divo, si ya le ves pues si lo vas a encapsular y le vas a aplicar acrílico cristalino desde área de cutícula para que pones una capita cristalina antes bueno, si ustedes se fijan aquí en el video, aquí en la imagen la mezcla está un poquito arriba de la uña natural es por eso que yo aplico la capita de acrílico cristalino para evitar pigmentar la uña natural o que se quede muy adherida a lo que es la mezcla y bueno, aquí ustedes pueden observar cómo es que yo encapsulo y a la vez pues acompleto lo que es la base de la uña aquí la cutícula como ustedes pueden observar es una cutícula muy pequeña la verdad es son perlas demasiado pequeñas los dedos los tienen muy chiquitos entonces pues bueno pues estamos haciendo el mejor trabajo y el mejor esfuerzo para poderle trabajar unas uñas decentes también quiero decirles chicas que el frío pues está brutal aquí donde yo vivo aquí en Chihuahua y el acrílico batallamos un poquito más para que se acomode para que se autonivele ya que el frío lo hace más escurridizo chicas eso es un tip que yo les quiero pasar aquí a comentar que cuando ustedes estén en esta situación tengan su espacio de uñas o donde ustedes apliquen las uñas con una temperatura templada así no van a batallar yo no lo tenía el día de ayer entonces pues tuve que trabajar así tal cual y si batallé un poco aquí con este pincel que es el número 12 de la marca Believe no sirve ya casi este pincel chicas ya dio lo que tenía que dar ya tiene más o menos no les miento tiene como unos 7 años unos 6 años pónganle ahí ya para irme largo unos 6 años entonces tiene ya bastante tiempo yo aún así lo uso ya necesito comprarme otro yo lo sé que me van a decir aquellas que se mantienen fijándose está en el pincel pero pues en fin es con lo que tengo y es con lo que voy a trabajar aquí estamos haciendo el encapsulado de estas uñas a lo largo como pueden observar es un largo número 6 muy largas a pesar de que a ella no le gustan las uñas muy panzonas con el peralte muy alto las uñas le duran bastante de 3 semanas a un mes o si no es que más y bueno aquí estamos haciendo la parte de la limada que primero me voy por faldones retiro lo que son todos los laterales para dejar una uña más estructurada con más forma recuerden que es una punta media semi-coffin no es tan coffin por el largo de lo que es el tamaño de dedos que tiene ella pues si yo le hago coffin se le vería muy rara pero como en esta ocasión pues tiene los dedos muy pequeños la coffin o sea los tips no se le ven tan cuadradotes vaya o sea se le ven bien las uñas y bueno aquí con la punta carbide punta de seguridad estoy dándole limado a lo que es la parte del área de cutícula para dejarla bien sellada ustedes pueden observar ahí como es que la sellé aquí estamos dándole pues una limada a la parte de superficie a la superficie de la uña para darle ya estructura para darle ya esa esa como se se ese limado pues perfecto que según nosotros buscamos siempre en una aplicación de uñas como técnicos en uñas aquí vamos a pasar a pulir recuerden que yo siempre se los voy a decir aunque les caiga gordo en todos mis videos recuerden que hasta el mejor máster de uñas pule sus uñas para que dejara un mejor terminado aquí lo que estamos haciendo es pulir quitar filos y bueno así es como quedó la aplicación la pulida y la limada chicas vean que bonitas uñas la verdad me gustaron bastante son unas uñas muy sencillas pero a la vez pues bonitas aquí solamente yo le voy a hacer unos trazos a ella así como si fueran unas espiguitas aquí más adelante van a estar ustedes viéndolas como es que yo las voy a estar formando creo que en esta uña del dedo meñique le hice este tipo de florecita unas como tipo margaritas pero no no eran margaritas sino que solamente eran como un detalle chicas lo que yo le quería poner ahí disculpen la calidad del video yo sé que se está como entre borra como borrocito y así pero yo creo que más bien es el fondo blanco con la mezcla blanca chicas entonces pues esto es lo que lo que lo que lo que les traje a compartir no este espero que les guste que lo lleven a la práctica chicas si les sirvió algo de este diseño de este video algo que ustedes hayan visto que les gustó pues bueno adelante agarren lo que les sirva y lo que no pues deséchenlo verdad yo solamente les pido chicas que le den un super like a este video si les gusta mi trabajo apoyen dándole un like a los videos compartanlo dejen sus comentarios para saber yo que a ustedes les gusta mi trabajo compartanlo este que más les puedo decir comenten en la parte de abajo así me daré cuenta que de igual manera que les gusta mi trabajo y todo eso aquí es donde estamos haciendo las espiguitas ustedes se pueden observar ahí más o menos se alcanzan a apreciar las espigas que yo le estoy trabajando lo que es la clienta hago como con un liner larguito agarro pintura acrílica presiono pero si ustedes pueden observar queda así como una gotita después jalo solamente el palito o como se le puede decir pues si como la línea muy delgadita para que se haga esta forma de espiga estuvimos haciendo esta espiguita en todas las bases de los dedos en el dedo pulgar le estuve haciendo otro tipo de diseño creo que era una una florecita un poquito más larga no sé esto es como no sé se me hacen muy bonitas las espiguitas chicas lástima que no se puedan apreciar muy 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 bien aquí en el en cámara pero pues la intención es lo que cuenta y lo que les traje aquí compartir pues se los hago con mucho cariño y con mucho corazón recuerden que yo siempre les voy a traer diseños de salón algo básico algo que ustedes puedan meter a su trabajo a su mesa de trabajo porque recuerden chicas que no muchas personas les gustan las uñas tan llamativas hay gente que sí pero hay gente que no les gustan chicas hay gente que te pide lo básico y pues hay que estar preparados para lo que sea para cualquier dibujito cualquier línea cualquier puntito que tú puedas hacer pues solamente eso es incrementarlo o puedes incrementarlo a tu mesa de trabajo aquí ya les estoy haciendo el último trazo después de esto vamos a hacer la aplicación de algunos cristales no sé si los grabé creo que sí miren aquí a continuación vamos a estar aplicando aplicando un cristalito en cada finalizar de cada espiga le vamos a poner un cristalito de este tamañito no tan grande porque como les digo las uñas están delgadas pequeñas porque pues sí los deditos y las uñas de la clienta no estaban muy grandes entonces pues así es como yo lo hice chicas yo les traté de hacer este diseño la mezcla chicas trae estrellitas está muy bonita trae como copos de nieve así para esta temporada de navideña aquí más adelante así como dice el título uñas acrílicas para navidad o navideñas como ustedes le quieran decir aquí le puse un cristal más grandecito porque la espiga estaba más grande después de eso ya solamente aplicamos el cristalito aquí en la uña del dedo meñique y hacemos la aplicación del gel recuerden chicas que cuando estamos trabajando pintura acrílica es muy importante que tú dejes secar súper 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 bien lo que es la pintura acrílica si no te la vas a llevar te la vas a vas a manchar lo que es todo tu diseño lo vas a echar a perder y vas a tener que volverlo a hacer entonces te recomiendo que dejes secar súper 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 bien lo que es la pintura acrílica aquí estamos utilizando chicas el gel de de alondra creo que se llama alondra es un gel muy bueno la verdad me gustó mucho el brillo que da el brillo lo deja duradero si dura el brillo está muy bonito es grueso con esa pues si es gruesecito pero la verdad no me gustó porque tiene muy poco cantidad necesito comprarme uno más grande ese es el trabajo esperando que les guste esperando que se le lleguen a apreciar miren ahí se aprecian más ven la mezcla que bonita se ve que les haya gustado que lo compartan que suscriban que le den un súper like si no se has suscrito pues te invito a que te suscribas no cuesta nada dale solamente un clip en la parte del botoncito rojo dale un súper like en el dedito y pues yo los veo hasta el siguiente video soy su amigo Dibonaz y nos vemos hasta el próximo video Chaito Valdés 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 Chaito Valdés